hola hola mi nombre es rafael ramírez bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a aprender a tocar el solo de guitarra de la canción cuando estés aquí de pablo alborán por el contado de cero ahora les mostraré cómo tocar cada nota eso es re sol si la do hace un slide si la si la un slide del traste número 7 de la cuerda número 4 el 7 a 9 re sol si la do hacemos el like la sol la sol sol y ahora hacemos eso es sol re do re do re si esas dos partes dicen así ahora vamos a escuchar la parte que sigue la parte que sigue dice así ok lo explico eso es si re sol re hacemos un slide del si al si bemol del la a la bemol perdón la 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 bemol como una apoyatura realmente sol la la ahí hacemos hay dos guitarras en la grabación hay una que hace la si la sol la la sol y una que hace cuando hace la hace 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 un slide yo trataré de hacer ambas guitarras ahí está si unimos ambas partes sonaría así si te gusto el vídeo dale me gusta Suscríbete al canal Activa la campanita Chaito